Hola, amigas. Bienvenidas a Práctico y Sencillo. Hoy tenemos un programa muy bonito. Las espero y vamos con la lista de materiales. Bueno, amigas, les decía que hoy vamos a tener un programa un poco diferente, aunque tiene que ver mucho con las manualidades. Mi nombre es Sandra Celis. Espero que les guste la inducción y la demostración que les voy a hacer acá de un tema que de pronto todas las que trabajamos con manualidades, con costura, estamos ajenas a esto. Pero se nos va a abrir un mundo así como muy chévere de conocimiento también, porque simplemente estamos atadas a un poco de conocimiento de nuestra máquina de coser. Hoy vamos a hablar de nuestra máquina de coser familiar y les traigo un kit de prensatelas muy bonito. ¿Y qué son los prensatelas? Son los diferentes pies que estamos utilizando para la máquina de coser. Traigo un kit que son de 15 prensatelas. Entonces, más o menos voy a explicarles a ustedes porque de pronto lo vemos en el mercado, pero no sabemos que nos puede facilitar muchas cosas, muchas puntadas en nuestra máquina o también que los costos acá son muy caros y no sabemos para qué son. Entonces, los prensatelas inicialmente son estas piezas que vienen en el pie de nuestra máquina. El kit viene con 15 prensatelas, entonces les voy a explicar más o menos de qué se trata esto. Entonces, el primer prensatelas que nosotros encontramos es el normal para toda máquina. Lo bueno de este estuche es que se nos van a adaptar a todas las máquinas familiares, bien sea nueva o viejita, porque también a las viejitas se nos adaptan muy bien porque tiene un pie adaptador para todo esto. Entonces, el primer pie que aquí vamos a encontrar es el pie normal. El segundo que vamos a encontrar es para puntadas decorativas. Si se van dando cuenta, ya nos va cambiando un poco la textura o en sí la forma del pie. Ya este es para puntadas decorativas. Este es para padwork. Para padwork es muy, muy bueno porque ahora es una técnica que se está trabajando mucho. Entonces, en padwork debemos de tener precisión con todas las medidas. Entonces, este se nos facilita muy bien porque es una guía con la que nosotros realmente vamos a trabajar. Este que lo conseguimos, que generalmente nuestras máquinas nuevas ya vienen con él. Dirán, ¿pero esto para qué es? Empezando porque es en plástico y este es para colocar botones. Muchas veces no le damos utilidad a las cosas, sino solamente porque no sabemos para qué es. Entonces, como no sabemos, no la vamos a utilizar, pero se nos van a facilitar mucho. Este es para colocar botones cuando ya tenemos algún tipo de confección más adelantada o pijamas o todo esto y nos va a servir muy bien. Este que viene acá es muy chévere y es para colocar cremallera. Si se dan cuenta, tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces, nos va a facilitar muy bien porque ya no nos va a tocar levantar todo el pie. Cuando venía ya el broche de la cremallera, teníamos que correr la tela e incluso nos quedaba un poco torcida. Con este pie ya vamos a ir de largo a colocar una buena cremallera y así nuestros proyectos y nuestros trabajos van a ser mucho, mucho mejor. Bueno, aquí tengo este pie de rollo. Si se dan cuenta, tiene aquí un rollito. Por eso se llama así, porque vamos a meter nuestros bordes de las telas y nos va a ir entorchando nuestro ruedo. Esto sirve para lo que es lencería, para lo que es los vestidos infantiles, los vestidos de niña. Entonces, se nos va a facilitar mucho poder trabajar los bordes. Aquí hay uno buenísimo y este es muy novedoso. Yo la verdad no lo conocía, pero para las que trabajamos manualidades navideñas es muy chévere. Este se llama el pie de las tres cuerdas. Entonces, les voy a contar más o menos. Tiene tres canales acá y en la parte de aquí debajo tiene una pincita, aquí está, en donde nos va a coger los tres hilos y vamos a empezar a coser con los hilos. De pronto, no sé si los han visto lo que es dorado, plateado y todo eso, los hilos para decorar y esos hilos nos van a quedar en las telas con una puntada zig-zag muy bonita. Entonces, es un pie que realmente nos va a ayudar mucho a decorar nuestras piezas. Hay dos pies supremamente importantes en este kit. Diría que tres. No, diría que tres, cuatro y cinco, porque realmente son todos. Este es indispensable y este es el pie para dobladillo invisible. Es súper bueno, súper práctico, porque también nos va a facilitar mucho lo que son los ruedos en los pantalones, en las faldas y realmente funciona. Es para dobladillo invisible. Aquí tenemos uno también muy chévere que es el que nos hace arandelas, nos hace los prenses. Entonces, ya no vamos a tener que pasar todo el hilo y todo eso para poder fruncir. No, el mismo pie ya nos va a dar esa facilidad de que nuestros prenses nos queden a una buena medida. Tengo aquí uno muy chévere que es el pie de arrastre. No sé si ustedes recuerden que anteriormente nosotras cuando las telas eran delgadas teníamos que ponerles papel para que el pie avanzara porque era muy delgadita nuestra tela. Este pie nos hace esa tarea porque tiene por la parte de abajo unos dientes que va arrastrando la tela. Si se dan cuenta es como un cangrejo, pero no se asusten porque no es nada difícil de utilizar. Se llama pie de arrastre. Este solo pie de arrastre de acá es muy costoso y ya cuando ustedes quieran tener información en cuanto a este kit, se pueden comunicar conmigo al 305-713-27 o al 713-83-17. Les daré toda la información de cómo pueden adquirir estos kits, del costo y todo eso y les haré notar cuál realmente es la ganancia que vamos a tener. Pues aparte de todos los pies de utilidad, qué ganancia económica también vamos a tener porque cada pie de aquí es muy costoso. Un pie que es, mejor dicho, la locura y ha tenido gran éxito este kit es por eso porque tenemos un pie que para las que no tienen fileteadora, este pie se nos va a adaptar perfectamente a la máquina de coser y nos va a dar la misma terminación de una fileteadora. Es buenísimo y recuerden que cuando nosotras trabajamos muy bien los bordes, esto hace que nuestros proyectos tengan más valor económico si lo estamos haciendo para la venta. Entonces es buenísimo, tiene la cuchilla, tiene todo, nos da una textura muy bonita. Tenemos también el pie de acolchados que se trabaja también en todo lo que es lencería, es buenísimo. Tenemos el pie para surcir, este es el pie decorativo también, si se dan cuenta, tiene una forma muy diferente, muy extraña, pero vuelvo y repito, todos son fáciles de utilizar. Y les hablaba el de la pieza importante que es el adaptador que con él nos va a facilitar ponérselo a todas las máquinas familiares. Un pie aquí muy bonito que también nuestras máquinas generalmente vienen ya con él y es el de ojales, también es de plástico. Entonces tengan en cuenta que el kit tiene 15 prensatelas, 13 son en aluminio y dos son en plástico porque todos, tanto el de botones como el de cremallera siempre son plásticos. No pueden ser metálicos porque ya van a dañar nuestra aguja, no la van a partir. Entonces ya cuando aprendemos a utilizar los pies, entonces ya sabemos las razones de esto. También traigo otros dos pies muy bonitos, que estos sí ya están fuera del kit. Este es específicamente para colocar sesgo. Es súper práctico porque recuerden que hay veces es complicado poner el sesgo y hacemos todo un proceso bonito de proyectos, pero cuando ya llegamos a colocar el sesgo, hay veces se nos dañan esos productos. Entonces todo lo que vamos a trabajar en sería con sesgo, lo vamos a trabajar con este pie y si se dan cuenta aquí tiene una guía de las diferentes medidas de los sesgos, porque conseguimos sesgos de diferentes medidas. Entonces aquí vamos adaptando las diferentes medidas del sesgo, aquí vamos a atravesar el sesgo, aquí metemos ya nuestra tela y nos va a quedar un sesgo muy muy bonito. Aquí tengo un pie un prensatelas que no sé si de pronto las señoras conozca, se llama pie, prensatelas para prenses o el rufler. Es costoso también, pero pues si tienen, tener alguna información en cuanto a costos, cómo lo pueden adquirir y todo conmigo, que lo pueden adquirir más económico que en el mercado, se pueden comunicar conmigo. Entonces, ¿cómo funciona este? Ustedes van a decir, no, esto es un robot para nuestras máquinas, pero la verdad es muy fácil de utilizar. Y así por encimita les voy diciendo que aquí vamos a meter nosotros la tela y aquí tiene algo muy importante y es que tiene tres guías. Entonces especial es porque tiene guía para hacer prenses cada 12 centímetros, cada 6 centímetros o cada 3 centímetros. Ahí sí ya es un poco más preciso que este otro prensatelas que les decía para arandelas, pero los dos son muy prácticos. Son muy importantes de tener realmente porque nos va a facilitar mucho el hecho de que tengamos una máquina familiar y podamos trabajar muchas puntadas. Entonces, así se nos va a abrir un mundo más de posibilidades, tanto económicas, porque vamos a aprender a hacer muchas más cosas, a confeccionar, a hacer pijamas, a hacer lencería más avanzada. Entonces les recomiendo mucho este kit. Espero les haya servido información si ustedes de pronto tenían la duda. Y vuelvo y digo, se pueden comunicar conmigo al 305-713-27 y busquen los prensatelas que de verdad son muy chéveres y nos van a facilitar mucho. Espero estén contentas con esta clase. Se salió un poco de lo común de las manualidades, pero son cosas o aprendizajes que uno muchas veces debe tener. Mi nombre es Sandra Celis y las espero en un próximo programa. ¡Gracias!